Desde TV Sur Canal 14 en Pérez Celedón saludamos a los amigos de Upala, Pijagua y Canalete y les recordamos que pueden disfrutar desde ya de la señal de televisora del sur en el Canal 63 de Cablevisión Occidente. Noticias, deportes, entretenimiento desde la región Brunca para todos ustedes. Recuerde que también TV Sur está disponible en señal abierta en UHF Canal 14. En el Cantón de Corredores estamos en Cablecentro Canal 104, Cantón de Osa Cable Sur Canal 61, en Buenos Aires de Punta Arenas en Cable Brunca Canal 14, en el Cantón de Pérez Celedón estamos en Tigo Canal 14, en la zona de Los Santos Cable Santos Canal 115, la cobertura a nivel nacional por Colby Digital Canal 190 y Colby Avanzada Canal 34 y KATV en el Canal 34. Si no tiene TV Sur Canal 14, pídalo en su cablera preferida. Somos TV Sur Canal, disfrute de nuestra programación.